Muy buenos días con todos, mi nombre es Walter Sánchez, yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería Electrónica de aquí de la Uni. El año 93 terminé la carrera electrónica, hice el tesis en el año 98. Cuando nosotros terminamos la carrera se formó un grupo de amigos que tenían la intención de hacer una empresa a raíz de un desarrollo tecnológico que habíamos elaborado aquí en la Facultad como un prototipo. Entonces, por indicaciones, por recomendaciones y por sugerencias de varios docentes y también había un ITEC que nos promocionaba, nos empujaron a que deberíamos hacer una empresa para desarrollar este producto. Ese fue, digamos, el primer detonante o la iniciativa que nos lanzó a hacer empresa. Nos dedicamos a hacer empresa tratando de desarrollar ese producto. Lamentablemente tuvimos muchos problemas en el tiempo. Aquí la tecnología para desarrollar hardware era muy complicado, todavía creo que es ahora. Y eso hizo que cuando aparecieran productos mejores de otros países, nosotros no tuviéramos capacidad de competencia. Pero el hardware siempre está acompañado del software y veníamos trabajando bastante en software. Nos obligó entonces a ver qué otra alternativa podríamos desarrollar a partir de entonces si nos dedicamos así a desarrollar software para el sector eléctrico. Inicialmente, software ha pedido a medida de acuerdo a los requerimientos de algunos clientes, empresas eléctricas, consultores, entre otros. Es así que nos involucramos a participar en desarrollo y servicios para el sector eléctrico en líneas de transmisión y redes eléctricas de distribución. Lógicamente, éramos electrónicos, no sabíamos eléctrica, empezamos a aprender ese tema. Viendo la problemática y las dificultades que presentaba hacer ese tipo de trabajos, nació la idea de que podríamos mejorarlo automatizándolo mediante el desarrollo de un software. Y nace la idea de hacer un software. En el año 98 empezamos a hacer el software de líneas de transmisión porque nos quedamos sin trabajo a raíz de la crisis que hubo en esa época. 99, a fines del 99 teníamos el software ya funcionando, pero los dos años de trabajo continuo, cuatro personas sin sueldo, nos llevó a la condición prácticamente de quiebra. Entonces, los amigos que participan en el grupo se vieron obligados por necesidades propias a retirarse y bueno, yo decidí quedarme en la empresa, formamos ABS Ingenieros, decidimos continuar con el trabajo que ya veníamos haciendo en los años previos y así se continuó con este desarrollo. El año 2004 se lanza la primera versión del software de redes eléctricas de distribución. También nace a raíz de la necesidad de poder automatizar los trabajos que eran tediosos haciendo dibujos en AutoCAD. Personalmente tuve la experiencia de participar en varios proyectos de ese tipo. Esa fue la que me dio la necesidad de mejorar ese tema porque era tedioso. A partir de entonces hemos ido publicando versiones nuevas de los programas que hemos desarrollado. El año 2004 precisamente yo vuelvo a la Universidad de la Uni postulando a la segunda especialidad. Termino el año 2007, hago mi tesis el año 2008. El año 2009 lanzamos la primera, el año 2009 salimos la primera vez a nivel internacional presentando el DLDKT en México en el Congreso Copimera 2009. Desde entonces nosotros participamos, personalmente participo en todos los Copimera que se desarrollan, en Costa Rica, en La Paz, en Medellín, Honduras, el próximo año va a ser en Perú. Haciendo ponencias y presentando las innovaciones sobre los productos que desarrollamos. Paralelamente hemos hecho mucha gestión internacional visitando muchos países, haciendo convenios internacionales con universidades, colegios profesionales, entidades del sector eléctrico. Eso nos ha permitido conocer mejor la realidad en el sector eléctrico a nivel de ingeniería de todos los demás países de Latinoamérica porque hemos visitado prácticamente todos los países. En todo este tiempo de trabajo hemos recibido muchos reconocimientos. El año 2016, 2017 y el 2018 es precisamente que recibimos el premio Centro Internacional Quality Awards entregado en Ginebra, en Suiza. El 15 de abril fue la entrega del premio, que es un reconocimiento mundial. Este premio valora la calidad, la excelencia, el liderazgo en la innovación tecnológica a nivel mundial. Aquí participaron países de todo el mundo. Para nosotros fue una emoción muy grande. Nuestra experiencia se ha basado mucho en aprender, en fracasar parcialmente, volver a hacer el trabajo y eso es precisamente el camino al éxito. Y esa es la lección que nosotros podríamos comentar a cualquier joven, a los jóvenes que están estudiando y que tienen algún emprendimiento, que tienen alguna idea en mente, que tienen que tener la idea de que la solución, que tienen en mente, puede funcionar, va a funcionar, ese es el optimismo, pero si falla, va a tener que volver a hacer, va a tener que rehacer, empezar de nuevo, porque ese es el propósito que uno tiene que perseguir. Si tienes que llegar a una meta, pueden cambiar de repente las estrategias, pero el camino debe continuar. Eso es lo que nosotros valoramos mucho. En los 20 años que tenemos, hemos tenido muchas dificultades, pero todas ellas se resuelven en el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.